Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a ir y botar ¿Cómo dices? Y si tienes ¿Qué quieres? Pues muchas veces así Por un error Me pierdes de amor Y pensar Que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas ¿Qué? ¡Puera ya, Isla! Y si tienes ¿Qué quieres? ¡Puera ya, Isla! 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 Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer me marchó Sin pensar Que sin ti no existía el guajal ¿Te acuerdas de mí? De aquel día mañana Besó Junto al mar Y un peñón Lo queríamos olvidar Es bello, bello, bello ¿Cómo es? No sabes Y dices Se acuerda El tiempo No puedo borrar Este amor Que nació Con cual Nunca fue solo ¿Dónde estamos las solteras? ¿Dónde estamos las solteras? ¿Dónde estamos las solteras? ¡Chiflidos los varones! ¡Chiflidos los varones! Yo no sé si va, si no Mujeres manda Dicen ¿Cómo es? ¡Qué lindo! ¿Te acuerdas de mí De aquel día mañana De sol Junto al mar Y un verano Que en un futuro La baña ¡Chiflidos los varones! La baña La baña